¡Ajá! ¡Se rompe! ¡Ajá! ¡Se rompe! Antes que llegue la noche Y los muchachos se duerman Le traje para comer Alista mesa para la cena Si vinimos para romper Saca la copa de la alacena Si Dios me dio pan pa' comer Vine con hambre a comerme la cena Tranquilos muchachos Que todo llega a su tiempo Será mejor que despiertes Porque aquí nada es eterno Amor para los míos Haciéndolo bien para no andar en lío Es cierto que ya poco confío Calmando con mar y todos los cancios Lo malo que se lo lleva el río Hace rato venía por los míos Aprendiendo de crío Que no puede contarlo si no la pifío La vida me dio un giro A punta de tropección derece el camino Ahora brindo con vino Del tinto y tiro Manita que para paladar es muy fino Vamos a romperla El menor me dijo Andaba perdido La música me encontró en su camino No tenía ni un peso en el bolsillo Me acepto así como siempre lo he sido Lo que ninguno ha hecho conmigo Solo contra el mundo lo he conseguido Ahora llama y ando más crecido Enfocado trabajando en lo mío No hay flow, no hay cash La baby sabe dónde está el metal ¿Y tú pa' dónde estás? Cuando la vida a veces se te va Pidan que hay más Si quieren vengan con todos sus clans Tengo la música de calidad A estos niveles ninguno le da Hey yo JB Como fucking flavor Mano Hay que bajarle O na Hay que estar enfocado Enfocado en la meta Pa' encima Hay que salir y buscar el sueño Duro pa' allá Mami Lo prometido es deuda Recuerda que un día te lo dije ¿Me entiendes? Ay Escuchala Tranquila mamá Que ya pronto vamos a romperla Fue lo que un día le dije a mi vieja Y mira dejando semillas en la tierra Tamarón que se duerme Se queda atrapado en las redes Sevilla es pa' ustedes Sabo caribeño tome pa' que pruebe Colombia, Venezuela Barquisimeto, Cartagena Suena la maraca Bailan esta plena Los muchachos del barrio implantando bandera Enfocado en lo que en verdad vale la pena Por eso se entrena Aquí si se cae se para Se acude la arena Pero no se frena Ya no confío en verdad Mis hermanos contaditos están Llamé JB pa' hacer lo original En silencio como lo hace Durán Le falta mucha versatilidad Delivery sobre la instrumental Por supuesto un poquito de humildad La muerte llega en la seguridad Por ahora voy en velocidad Apostando a mi carrera en el rap No los veo ninguno traficar Estoy viviendo la vida a los one Después de esto sé que van a llamar Mami siempre estuvo con la moral Worldwide Nos fuimos al estar en medallos listos pa' coronar Antes que llegue la noche Y los muchachos se duerman Les traje para comer Jaliste en mesa para la cena Si vinimos para romper Saca las copas de la alacena Si Dios me dio pan pa' comer Vine con hambre a cómerme la cena Antes que llegue la noche Y los muchachos se duerman Les traje para comer Jaliste en mesa para la cena Si vinimos para romper Saca las copas de la alacena Si Dios me dio pan pa' comer Vine con hambre a cómerme la cena ¡Suscríbete al canal!